Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Por su parte, policías comunitarios del estado de Guerrero continúan en la búsqueda de los 43 normalistas desaparecidos. Mientras tanto, el paradero del edil de Iguala, José Luis Abarca, sigue siendo desconocido. Y al respecto hay que mencionar que el caballero ya fue buscado por la Procuraduría General de la República, quien giró una orden de presentación a la cual no acudió, por lo cual es llamado ya prófugo. Dijeron que irían personalmente a buscar a los jóvenes y así lo hicieron. Los comunitarios que llegaron a Iguala procedentes de varios puntos de Guerrero, principalmente de la Costa Chica, salieron este miércoles a caminar la sierra. Esta ha sido su primera ruta. Les acompañamos en el camino, un camino en plena ladera, divididos en grupos de 10 personas y van desarmados. Algunos con varas para apoyarse en el camino, otro con solo un pequeño machete para cortar la maleza. En el camino incluso veíamos restos del trabajo de los peritos como guantes de látex. Lo recorrido fue aproximadamente 3 kilómetros de pura subida, en puntos algunos complicados y sin duda, donde resulta imposible el acceso en coche, por lo que a los 28 encontrados tuvieron que obligarlos a caminar hasta llegar a las fosas, donde presumiblemente los mataron. En el camino hacia La Parota, el tramo por el que accedemos, se sumaron policías estatales. Dicen que para brindarles seguridad, aunque ellos no lo pidieron, pero próximos al lugar, un cerco de seguridad que antes no había, les impidió el paso. Nosotros vendemos de civiles, todos, nadie nos trae una arma. Todos vendemos de civiles. De acuerdo. Gracias, muy amable, que diómalo y amiga. Después de varios intentos, de minutos de espera, llegó un comandante de la Policía Federal, quien señaló que están desplegados en la zona tres grupos estatales y uno ministerial. No, ya no me estamos resguardando, no sé, quiero pensar que vaya a venir gente a hacer investigación. Ya se los explicamos, que por cuestiones de investigación se tiene que preservar el área. Aún así, no les permitieron el acceso. Vamos a buscar la manera. Y si no, esperaríamos los demás compañeros que vienen de la costa. ¿Cuántos vienen más? Vienen como dos mil elementos. Mientras en Iguala, la gendarmería sigue patrullando y recorriendo las calles. El alcalde, José Luis Abarca, sigue prófugo, a pesar de la orden de presentación en su contra. Se han realizado varios cateos a sus propiedades, como su casa. Está marcada con el número ocho en la colonia Jacarandas, no muy lejos del Zócalo de Iguala. En sus alrededores no hay presencia policial. Es una casa bastante grande, con una fachada elevada y rejas metálicas de seguridad en lo alto. En sus alrededores, tiendas, farmacias y comercios. Con imágenes de Pedro Tonanzin, informó Laura de Pablo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.